Bueno, sigue la competencia, y se está poniendo súper difícil. Ahora quiero presentar al siguiente famoso que está con nosotros en esta noche. Directamente desde Bogotá, Colombia, un aplauso para Alex Campos. Amigos, esta noche es especial, espero que la estén pasando todos bien. Para mí es un gusto estar presenciando todos estos diferentes talentos que todos para mí son muy buenos. No comparto algunas de las ideas de los puentes, pero en fin. Me cuenta que todo esto está saliendo por televisión, va a salir pronto ahí en los canales más importantes. Y por eso quiero mandarle un saludo a mi esposa Natalia y a mi esposa Ramita. Ramita y a Simón, pero no Simón de mexicano, Simón, Simón mi hijo. A señores que tacharon, a todos ustedes presentes, al igual que aquí los puentes, que esto no es premio subertud, ni mucho menos Latin Grammys, ni mucho menos Oscars. Esto es Sociedad We Need a Night. Tengo el honor de presentarles a los siguientes participantes, Emily Figueroa y Misael Arruéz. Un aplauso por favor. Este canto se llama Supe que me amabas y yo creo que yo lo que hablo de canción, todos los que hemos conocido a Cristo, hemos pasado por eso. Así que espero que la disfruten. Supe que me amabas y yo creo que yo lo que voy a hacer. Desde el momento cuando la miraba al ser, desde ese día cuando sola me encontraba. Cuando tu miraba en mí, se fue a poder, siempre que me amabas, no entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque oí. Me consejo en casa, yo me fui. Y con beso y con amor, me ganaste tu perdón. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia mí. Supe que me amabas, no entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque oí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. No llegué, no supe que me amabas, aunque oí. Supe que me amabas, aunque oí. Supe que me amabas, aunque oí. Supe que me amabas, aunque oí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. ¡Gracias! Así, individuales Muy difícil, muy difícil Hacer un acompañamiento de este tipo Máxime no teniendo Otro instrumento Máxime no teniendo el ritmo De batería o eso Pero excelente, excelente Instrumentalización ahí Y Emily Tu voz no es nada nuevo Excelente voz Tienes una bonita voz Un tono muy Muy bonito Me gustó el número Me gustó el punto Me gustó mucho Solamente que hay que tener cuidado con el microfoneo En determinado momento Pero en sí El punto musicalmente Muy bueno Muy bueno Los jueces tienen que Opinar Pero para mí ha sido sorpresa No me di cuenta En qué tiempo Pero Pero Me gustó El mensaje Del grupo Y creo que Que Emily se gusta mucho Porque se identifica bastante Con el mensaje Me gustó el mensaje Y creo que En dos Que tres En sí Un poquito La nota Pero por lo demás Y lo que Hace un buen dúo Solo dúo A veces difícil Claro Pero sí Los felicito Muchas gracias Muchas gracias Gracias